Bienestar, lindo lugar para encontrarnos. Ustedes allí, nosotros aquí con invitados especiales, con un participante de mucha trascendencia, que es el doctor Jorge Pamplona Roger, con quien vamos a seguir hablando. Y también queremos decirle, nos interesa, nos gustaría que usted se contacte con nosotros. Los puntos de contacto los tiene en su pantalla. Nada más escribirnos a través de las redes sociales, de nuestra página web, y allí podremos enriquecernos y además contestar inquietudes que ustedes nos pueden plantear. Doctor Jorge, beneficio circulatorio, beneficio para muchas otras cosas, también tiene la uva manera de alimentarse, tomarla naturalmente. Nos vamos a aproximar a algo que está muy difundido. Realmente, un derivado de la uva, o por lo menos la uva con un agregado, ¿será realmente beneficioso este tema del vino? Siento por las compañías vitivinícolas, que por cierto tienen una economía pujante en todo el mundo, lamentablemente, siento decir que el vino es un subproducto, no es un derivado, en realidad es un subproducto de la uva. El vino es resultado de la fermentación del jugo natural de un alimento saludable como la uva. La uva es muy buena. ¿Y el vino? Pues bueno, algo le queda. Vamos a decir que algunas de las sustancias medicinales presentes en la uva también están en el vino, cierto, pero aparecen otras indeseables, como es el alcohol, que no está en el jugo de uva y sí que está en el vino. El alcohol ya nos causa muchos trastornos, incluso en pequeña dosis. Un vaso o dos de vino al día está comprobado que sube la tensión, favorece el riesgo de cáncer, favorece el riesgo de enfermedades hepáticas, es indeseable, es un subproducto, no es el producto original del vino. Qué importante, Jorge, lo que acabas de decir, y en ese sentido usted debe tener claro. Se ha hablado mucho acerca del rol protagónico que pueda tener como ayuda un vaso de vino a la circulación. ¿Por qué no escuchamos al cardiólogo a ver cómo aprecia esto? Bien, en cuanto al vino se ha hablado mucho y hay muchos estudios con respecto al vino. Se ha demostrado que el vino ayuda para mejorar la condición de las arterias y disminuir las consecuencias de las enfermedades arteriales. Pero resulta ser que no solamente el vino, sino que el jugo de uva produce el mismo efecto. De manera que en términos de salud pública, cuando uno tiene que recomendar a toda la población, lo que uno recomendaría es el jugo de uva, no el vino. Porque el vino tiene alcohol y el alcohol es perjudicial para algunas personas. Entonces cuando salimos a dar los beneficios o queremos dar una recomendación a nivel público, sería mucho más acorde, mucho más adecuado promocionar el jugo de uva y no el vino, por la complicación que tiene con el alcohol en algunas personas. Así que lo que hace, el beneficio concreto que hace es, no permite que se forme el trombo, un trombo sobre la placa de colesterol. Ese es uno de los beneficios que lo tiene el jugo de uva también. Así que yo recomendaría el jugo de uva y no el vino. Certero lo que dice el doctor Yañas. Jorge, ¿hay alguna sustancia especial que tenga la uva que está produciendo estos efectos benéficos? Sí, sí, sí. Se están descubriendo, seguramente hay más, se están descubriendo algunas sustancias especiales. Una de ellas es el resveratrol, una palabra medio rara. Es un potente antioxidante vasodilatador anticancerígeno en la piel de la uva. El jugo de uva tiene más resveratrol que el vino tinto. El vino blanco tiene apenas muy poco. El vino tinto tiene una cierta cantidad de lo que le queda en su proceso de fabricación. El vino tinto se hace con la piel de la uva, con el hoyejo de la uva, y ahí adquiere el resveratrol. Pero el jugo de uva integral, con piel, como hemos recomendado, inclusive con la semilla, tiene mucho más resveratrol y más protector que el vino. Bueno, qué importante tener en cuenta esto, ¿eh? Resveratrol puro, jugo de uva, o la uva naturalmente. Sin embargo, estamos hablando de beneficios y de prevención para algunas cosas como es la trombosis. ¿Por qué no escuchamos al clínico, al especialista en medicina familiar, el doctor Alejandro Forni? A ver qué nos dice. Bueno, la trombosis, conocida como trombosis venosa frecuentemente, son esos coágulos de sangre que se producen en las venas profundas de los miembros inferiores, generalmente, como consecuencia de períodos prolongados de reposo, como pueden darse en pacientes que están internados o en cama, en reposo por mucho tiempo, pacientes que salen de cirugías, como tipo cirugías ginecológicas o cirugías traumatológicas, que son condiciones que predisponen a la formación de coágulos en el interior de las venas profundas. Otras situaciones que también condicionan a la producción de estos coágulos es el sexo femenino que consume anticonceptivos orales, que fuman y que a la vez padecen de una obesidad importante. Todas estas condiciones favorecen la formación de trombos en las venas profundas. El peligro que tiene esto es que algún pequeño pedacito o porción de estos trombos se desprendan y viajen por la circulación venosa, impactando finalmente en el pulmón y producen lo que conocemos como tromboembolismo pulmonar, que puede tener un efecto realmente dañino sobre el pulmón, incluso provocar la muerte instantánea. La trombosis, patologías realmente muy peligrosas, en las cuales hay un rol terapéutico también de los elementos que mejoran la condición circulatoria, como bien lo ha expresado el doctor Jorge Pamplona, que está con nosotros. Pero además quería preguntarle, Jorge, además del resveratrol, ¿tiene aportes nutritivos la uva? Porque he visto, por ejemplo, que muchos anémicos reciben como terapéutica la uva. Correcto. El jugo de uva y la uva, por supuesto, tienen hierro. Es una buena fuente de hierro. El hierro, además de fácil asimilación, porque hay vitamina C también que ayuda a su asimilación. Tiene energía en forma de glucosa y fructosa. Tiene vitaminas B. Es una importante fuente de nutrientes. Yo les recomiendo, hagan una cura de uva, ahora en la época de la vendimia, cuando está más asequible, ¿verdad? Una cura de uva integral. No se deje en la piel, bien lavadita. Si tiene usted tendencia a la trombosis, si tiene anemia, si tiene astenia, cansancio, debilidad, si tiene enfermedades del hígado, haga una cura de uva. Beba jugo puro de uva, integral, si es posible. Notará la diferencia. Qué bueno. Cuántos beneficios en consumir la uva. Cuántos riesgos en agregar la uva a una cosa inconveniente, como es el alcohol. Hemos escuchado muchas cosas. Tenemos tanto para agradecer, especialmente a quienes nos han acompañado desde exteriores, como el cardiólogo doctor Daniel Yañez, como también el clínico, el doctor Alejandro Forni, pero especialmente a quien está con nosotros, el doctor Jorge Pamplona Roger. Gracias, Jorge, por todo lo que nos has aportado, por todo lo que hemos aprendido contigo. Un placer. No se vaya. Queda la parte práctica. ¿Cómo se beneficia? Escuche la propuesta que tiene nuestra nutricionista, dietista Mayra Basiu.